J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialenta 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 Matanel y Rodríguez Puntialenta 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 Casi, casi, casi Casi, casi Casi, casi Lo vamos a filmar Casi, casi, casi Que lo vamos a filmar Casi, casi, casi Casi, casi Tienes que aprovecharlo En la J D B Vamos a ayudarlo ¡Vamos! El nuevo el Molleto, ¡eh! Y JDB, la plataforma de los prospectos ¡JDB, JDB! ¡Dime que lo qué es! Y los entrenadores que bajen los prospectos Para JDB, la real plataforma de la ciudad ¡JDB, JDB! El equipo rojo por el número 16 ¡Viene al perren, elegible! ¡Gracias!